Lo contradictorio, lo paradójico del 19 de septiembre del 2017 es la vida, la vida tan llena de muerte y la muerte tan llena de vida de la vida de quienes reaccionaron antes que nadie, de aquellos que le ganaron al gobierno, de aquellos que llegaron temprano a por el otro. Tras la tragedia son los compatriotas muertos quienes han venido a desenterrar la naturaleza nuestra de todo México. Por unos días el poder lo tomó el pueblo. La lógica de la supervivencia del otro se vuelve la supervivencia mía. Ese impulso, ese latido que alienta el sentido común, que nos hace recuperar el timón de la articulación comunitaria. En los escombros hay raíces de dolor, de inmenso dolor, pero también ha resurgido articulación de la conciencia ciudadana. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo no olvidarla? ¿Cómo no permitir que recaiga la pátina de la anomia, de la desorganización inducida, de la indiferencia que doblega el espíritu y que nos hace siervos de la manipulación depredadora? Ahora, con la solidaridad encendida, con el alma carne viva, aparece luminosa la mirada, el saludo, la cortesía, el voltear a ver al otro, porque el otro también soy yo. Que de algo valga tanto dolor. Escuchemos la lección que resurge del recuerdo de quienes dejaron sembrado su último aliento bajo los escombros. Que de ahí renazca la esperanza verdadera, no la efímera, la que nos haga artífices de la nueva actitud que no se doblega, que exige, que hace que valga esto de homenaje a los caídos. Cosechemos de los derrumbes su recuerdo y enarbolemoslo por encima de todo, como el verdadero México nuestro. No bajemos las manos, menos el corazón.